A esta serie de clases, de sesiones, en las cuales estamos haciendo como un viaje por el desarrollo del sistema nervioso central. En otras sesiones, pues hemos visto ya los mecanismos del neurodesarrollo, algunos aspectos teóricos generales para entender el neurodesarrollo. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre plasticidad cerebral y plasticidad neuronal. Bueno, el concepto de plasticidad es un concepto muy usado en neurociencias, en psicología, en psicología del desarrollo, etc. Entonces, por todo lado, en educación, en rehabilitación, por todo lado, nos hablan de la plasticidad, ¿no? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han escuchado ustedes sobre la plasticidad cerebral? Cuéntenme. Profe, la plasticidad cerebral es la forma que tiene el cerebro para adecuarse a nuevos conocimientos, adquirir nuevo aprendizaje, pues ya basado en la experiencia o de otras cosas, pues que pueda aprender del entorno. La forma en que se adapta para poder trabajar en diferentes cosas y en aprender cosas nuevas. Claro. Entonces, ¿cómo reacciona? O sea, ¿cómo reacciona el cerebro al entorno, a los cambios y a nuestro aprendizaje? Muy bien. Entonces, me dicen que es una respuesta, una reacción. Y por otro lado, me dicen que son mecanismos adaptativos a las experiencias que permiten el aprendizaje. ¿Sí? Como lo que las cosas que me han dicho. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, comentario sobre qué han escuchado, qué saben de la plasticidad? Profe, con el profe anterior tuvimos como la oportunidad de conocer un poco del tema y nos nombraba que parte de la plasticidad, parte de esas nuevas sinapsis que se pueden adquirir por medio del ambiente, del entorno, de nuevos conocimientos y eso hacía que el cerebro como que creciera estas áreas que hacían parte o se relacionan también de estos conocimientos o aprendizajes. Sí. Bueno, entonces yo aquí quiero hacer como, a propósito de lo que ustedes han dicho, ay, déjenme un segundo que las animaciones, bueno, la animación quedaron al revés. Ya. Ahora sí. A propósito de lo que ustedes me van diciendo, entonces voy a hacer como algunas precisiones, ¿no? Cuando hablamos de plasticidad cerebral, estamos hablando a una gran cantidad de cambios que ocurren dentro del sistema nervioso, básicamente el sistema nervioso central, ¿sí? Que por lo que, y esos cambios están principalmente asociados con la exposición a condiciones ambientales, ¿no? Pero entonces en esa medida tendría algo que ver con lo que nos dice, ¿quiénes fueron los que participaron? Participó Daisy, luego ¿quién participó? Diana Ortiz, profe. Andrea Ramírez. Diana, Andrea, ¿qué más? Erlín, profe. Erlín. Y Andrea Ramírez, ¿me dijiste? Sí, señor, Andrea Ramírez, Mercedes. Ah, estás, debes estar con Mercedes, Mercedes, Andrea Ramírez, listo. Muy bien, entonces ahí quiero hacer como ciertas precisiones sobre ese concepto de plasticidad de las cosas que ustedes me están hablando, ¿no? Porque hay como algunas imprecisiones que sí es bueno como aclararlas, pero bueno, entonces... Por un lado, cuando hablamos de, entonces, son todos los cambios que permite, que en función del contexto, básicamente, del ambiente, ¿sí? Pero esos cambios no necesariamente tienen que ser adaptativos, que es ahí está la primera como precisión. Muchas veces siempre, y tenemos una tendencia a pensar que la plasticidad cerebral es buena, siempre es buena, ¿no? Porque siempre conlleva adaptación. Y puede ser que sí, pero puede ser que no. Pueden haber casos en los cuales la plasticidad cerebral conlleve a enfermedades, a trastornos mentales, ¿sí? ¿Se les ocurre en algún caso donde la plasticidad cerebral pueda conducir a trastornos mentales? ¿Han escuchado hablar de los trastornos excesivos compulsivos? ¿Podría ser? Por ejemplo, sí, o un trastorno de ansiedad, ¿sí? Que son resultados del aprendizaje, resultados de la exposición a un contexto determinado. ¿Y podría producir depresión? Es probable que hayan elementos de experiencias que conlleven a cambios plásticos, que a largo plazo conlleven a síntomas depresivos también, por ejemplo, y era el ejemplo que les iba a dar, con el maltrato, la violencia, ¿sí? Entonces, en la actualidad cuando se habla de la exposición a situaciones adversas durante la niñez, como abuso sexual, violencia, castigo, etc., ocurren unos cambios plásticos que en un principio tratan de ser adaptativos, ¿no? Entonces, hay una reorganización, una hiperplasia de la amígdala, una reducción de las conexiones en el hipocampo, una remodelación de las conexiones entre corteza prefrontal y amígdala, y el resultado de todo eso, con miras a tratarse de afrontar esas situaciones de amenaza, de castigo, de abuso, de maltrato, de violencia, ¿sí? A largo plazo es que el resultado es que son personas evitativas, ansiosas, que pueden desarrollar síntomas depresivos, y a eso se le conoce como plasticidad tóxica o plasticidad nociva, ¿no? Entonces, hay plasticidades que son adaptativas y plasticidades que no son adaptativas, ¿sí? Para que los tengamos en cuenta, ¿sí? Otros ejemplos de plasticidad no adaptativa pueden ser algunos trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Donde el cerebro, por ejemplo, en muchos casos del trastorno espectro autista, pueden ser el resultado de neurodesarrollo y de plasticidad no adaptativa. Algunas formas de epilepsia también pueden ser el resultado de plasticidad no adaptativa, dado que son todos los cambios organizados en el encéfalo como respuesta adaptativa a las exigencias del medio, ¿sí? Dime. ¿Alguien iba a decir algo más? Yo, profe, o sea, ¿podemos decir que el consumismo puede llevar a que la persona tenga una plasticidad dañina? Claro, porque las conductas de consumo, ¿sí? Pueden generar aprendizajes o hábitos soportados sobre formas de plasticidad cerebral que con el tiempo pueden perjudicar la adaptación, pueden generar, por ejemplo, conductas adictivas. Incluso la adicción también se considera un ejemplo de plasticidad no adaptativa. Entonces, tenemos plasticidad adaptativa y plasticidad no adaptativa. ¿Sí? Sí, señor. Profe, ¿por la plasticidad también se puede ver afectado la manera de aprendizaje de los niños? ¿Te refieres con la manera de aprendizaje? Pues sí, en el aprendizaje de los niños a medida que van creciendo y todo eso. El aprendizaje es producto, es un resultado de la plasticidad cerebral. Sin plasticidad cerebral no podría concebirse ninguna forma, no podría llegar a haber ninguna forma de aprendizaje, ¿sí? Y es de los aprendizajes más simples como la habituación, cuando tú te habituas al olor de tu ropa, de tu perfume o a la posición de estar sentado. O hasta los aprendizajes más complejos como los tipos semánticos, culturales, teóricos, ¿sí? En todos ellos tiene que haber plasticidad cerebral. Tienen que haber cambios en la organización y fisiología del sistema nervioso central como producto de la exposición a unas experiencias particulares. Entonces, los sustratos neurobiológicos del aprendizaje siempre van a ser cambios plásticos cerebrales. Vale, profe, muchas gracias. Esa era la otra precisión que les iba a decir, porque como que no está clara la relación entre aprendizaje y plasticidad, ¿no? Y básicamente la relación es que la plasticidad, es que el aprendizaje es el producto de la plasticidad cerebral. Y sin plasticidad no podría haber aprendizaje, ¿sí? Otra precisión de lo que ustedes dijeron. Ah, ya me acordé. Porque me quedó la impresión que para ustedes la plasticidad era ganancia, era siempre crecimiento o ganancia. Y ya dijimos que no, porque puede, o sea, ni es ganancia funcional, porque puede ser pérdida funcional. Sí, por ejemplo, en los niños, ellos cuando, en los bebés de 8 o 10 meses, cuando aprenden la lengua, a reconocer fonemas maternos, pierden la capacidad de reconocer otros fonemas. Entonces, ahí se pierde, y eso es porque se pierden sinapsis, ¿sí? O sea, se pierden conexiones. Se ganan unas y se pierden otras. O sea, no siempre hay una acumulación, no siempre hay un crecimiento, ni de sinapsis, ni de tamaño, ni de volumen, ni de masa, ¿sí? Yo ayer les mostraba que la importancia de la poda, y la poda es un evento plástico. Es un evento, es uno de los mecanismos de la plasticidad cerebral. Entonces, cuando hay, no siempre es la ganancia de sinapsis, no siempre es la ganancia de volumen, no siempre es la ganancia de conexiones, no siempre es la ganancia de peso en el cerebro. O sea, la plasticidad también puede conllevar a pérdida de volumen de sinapsis de peso, ¿sí? ¿Qué es lo que está cambiando? Entonces, si es la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse, para cambiar, para modeldearse, para modificar su estructura, función, fisiología, en función del ambiente, ¿sí? De la contexto en el que se vive, ¿qué es lo que están cambiando? Entonces, hay cambios en diferentes niveles. A nivel macro, puede cambiar el volumen, y cuando cambia el volumen, cambia la cantidad de sustancia gris y blanca. Recuerden que la sustancia gris son los somas, los cuerpos de las neuronas, y la blanca son los axones, mielinizados. Puede cambiar el grosor de la corteza cerebral, se puede incrementar o disminuir, como mostramos ayer. Habían momentos en los que en unos lugares se incrementaba el grosor, y en otros casos se disminuía. ¿Por qué puede haber más gros... ¿Por qué la corteza puede ser más gruesa o más delgada? Dependiendo de la cantidad de neuronas, de somas, y de la cantidad de sinapsis, ¿sí? Entonces, hay momentos donde yo elimino neuronas, elimino sinapsis, y se va a disminuir. Y eso es un cambio plástico, y es adaptativo. Porque está en función de desarrollar una habilidad que me permita adaptarme al mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vuelve la plasticidad adaptativa o no? Pues si te logras o no adaptar al mundo, a las exigencias del ambiente, ¿no? En principio, todos los cambios comienzan siendo adaptativos, pero el resultado, al final, puede ser que no lo sea, como en el caso de una esquizofrenia, o en el caso de un trastorno de estrés postraumático, una depresión, ¿sí? O incluso una demencia. Bueno, entonces hay conectividad. Entonces, también puede cambiar la conectividad. Pueden haber cambios fisiológicos en términos de electroencefalografía y potenciales posinápticos y potenciales relacionados a eventos, y puede cambiar el metabolismo a nivel como macro, ¿no? O sea, grande, de una escala grande. A nivel meso, en una escala de medio, pueden cambiar las redes, los circuitos más locales. Pueden haber cambios en la conformación y la estructura de las neuronas y de las células de glía. Y hay dos cambios que se conocen como potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo, que tienen que ver con las conexiones que hacen las neuronas. Con la fortaleza en las conexiones que se hacen entre dos neuronas, ¿sí? Para excitarse o para inhibirse. Y, por último, la plasticidad a nivel más micro tiene que ver con la expresión dentro de la célula. Tiene que ver con los cambios a nivel molecular. Encendido y apagado de genes a nivel epigenético. La síntesis de proteínas, todos los cambios que hay dentro de una célula, ¿sí? Entonces, vamos desde lo macro a lo micro. Todo eso cae dentro de los cambios asociados a la plasticidad, ¿sí? Por ahora nos vamos a enfocar en dos tipos de plasticidad, ¿sí? Algunos hablan de la plasticidad independiente a la experiencia. A mí me parece que eso no es plasticidad y que en realidad no existe. Pero igual, sobre esto no nos vamos a enfocarnos tanto. Esto sería algo muy temprano, como en el periodo embrionario, poco los primeros meses fetales, que supuestamente habrían cambios sin que la experiencia tenga influencia, pero eso iría en contra vía de los hallazgos de la epigenética. Son los modelos más viejitos. Pero lo que sí todos los autores están de acuerdo es que tenemos en esta diferenciación entre estas dos, la dos y la tres, que hay un tipo de plasticidad a la espera de la experiencia y un tipo de plasticidad dependiente de la experiencia, ¿sí? ¿Qué es la plasticidad? Es el modelo de Clifford del 99. ¿Qué es la plasticidad independiente? Supuestamente la más temprana, es la que tiene que ver con la formación de reflejos, de conductas incondicionadas, y que básicamente está relacionada con el desarrollo casi que prototípico que se da prenatalmente, ¿sí? La plasticidad a la espera o expectante a la experiencia tiene que ver con una serie de cambios en el neurodesarrollo que ocurren en la mayoría de los individuos de una especie, dado que son muy importantes para la adaptación de esos individuos y se sospecha que esos cambios se han seleccionado a través de miles de años o de cientos de años por procesos evolutivos, ¿sí? De selección natural principalmente. Entonces están fuertemente relacionados con genes y con experiencias muy típicas de una especie. Por ejemplo, ser amamantado en el caso de todos los primates, incluyendo los seres humanos, establecer relaciones sociales dentro de los primeros meses postnatales, ver para todos los primates, poder ver objetos en el ambiente que los rodean, aspectos de coordinación motriz más gruesa. Entonces todo esto, todos esos cambios conductuales, sensoriales y motores, están fuertemente relacionados con unos cambios cerebrales que ocurren en todos los, más o menos en todos los humanos, en este caso, ¿no? Los animales de una especie, en este caso, la especie humana, ¿sí? Esos cambios es lo que comúnmente se leen, es lo que son los que son atribuibles a los periodos críticos o periodos sensibles. Por lo general, cuando se está hablando de un periodo crítico, un periodo sensible para el desarrollo de un animal, de un ser humano, de cualquier otro, si un pato, un perro, lo que sea, ¿sí? Cuando estamos hablando de ese periodo crítico, estamos hablando de la plasticidad expectante a la experiencia. ¿Por qué? Porque si no se presenta la experiencia que se está esperando, que ese cerebro está esperando en ese momento, no se va a desarrollar esa habilidad, no se va a desarrollar esa función, no se va a desarrollar ese proceso. Y entonces, las neuronas o las áreas cerebrales que estaban proyectadas para hacerse cargo de esas habilidades, ¿sí? Se van a dedicar a otra cosa y ya nunca más o muy difícilmente se va a poder adquirir esa función. Lo típico eran los, por ejemplo, la visión. Si los bebés no recibían señales visuales por ambos ojos durante los primeros seis meses de vida, un primer año, entonces iban a perder la capacidad de conectar los dos ojos o uno de los ojos, ¿sí? En los casos de ampliopía. Y entonces, más adelante, por más que les hicieran, ya su cerebrito quedaba acondicionado, ¿sí? O sea, una parte del cerebro, iba a haber un ojo que no viera, el ojo que estaba privado de esa experiencia sensorial, ¿sí? Lo conocemos también con los casos de los niños ferales y todo esto con el lenguaje. Entonces, muchos niños que eran aislados, se perdían en los bosques o eran encerrados y no eran expuestos al lenguaje durante el primer año, los dos primeros años de vida, más adelante no iban a desarrollar habilidades lingüísticas, por ejemplo, gramaticales, ¿sí? o fonológicas y por más entrenamiento que recibieran, ¿sí? Desarrollaban cierre cosas, pero no del todo, porque se decía que se había cerrado su periodo crítico o los casos de la impronta de los paticos de los pollos, ¿sí? Que era como que seguían a la mamá por todo lado al primer objeto que vieran. Entonces, eso tiene que ver con la plasticidad a la espera de la experiencia. ¿Qué quiere decir la plasticidad a la espera o expectante de la experiencia? Que son todos los cambios en regiones cerebrales que suceden gracias a una preparación evolutiva para la especie. Y si no se llegan a presentar las experiencias asociadas a esos cambios, no se presenta el cambio, no se desarrolla la habilidad y por lo tanto ese animal o ese sujeto va a tener una deficiencia grave que puede hacer lo que pierda enormemente la adaptación a su medio, ¿no? O sea, pensemos en un ser humano que no puede haber, pues, y se puede perder fácilmente, ¿no? En otro ambiente. O un animal que no logre ver líneas verticales se va a estrellar y se va a terminar accidentando y pues va a perder contra otros animales. Así es, así es, exactamente, ¿no? Entonces, muchos interpretan esta plasticidad a la experiencia o lo relacionan con programas madurativos, ¿sí? Por eso esta plasticidad parece que está relacionada, esto sería lo que explicaría en buena medida, los periodos del desarrollo, de las teorías de desarrollo tipo piayetiana, o sea, diferentes teorías que han planteado como desarrollos prototípicos para los seres humanos. A tal edad se debe sostener la cabeza, a tal edad se debe caminar, a tal edad se debe hablar, a tal edad se debe coger los objetos. Tiene que ver con esta plasticidad a la espera de la experiencia, ¿sí? Y tiene que ver con mecanismos cerebrales como la maduración, ¿sí? La arborización, el crecimiento de espinas, el crecimiento del arzón, la sinaptogénesis, la poda neural y la mielinización, ¿sí? Entonces, es en ese orden, ¿no? Entonces, para que se puede... Es que lo que está cambiando en esa región, lo que está cambiando son estos procesos. Ya vamos a dar un ejemplo. Bueno. ¿Qué hace que una región cerebral sea más sensible a ciertos estímulos? Por ejemplo, durante el primer mes, o los tres primeros meses después del nacimiento, las áreas ventrales, si estas áreas por acá, del cerebro del bebé, son muy, muy, muy sensibles, están esperando, están a la espera de ver rostros humanos, ¿sí? Todas las señales sociales que vienen de un rostro humano, ¿sí? Cada vez que el bebé, entre el cero y tres meses, se está jugando con su mamá, estas neuronas están recibiendo señales, ¿sí? Y al recibir estas señales, pues, se van conectando y van ocurriendo estos cambios que yo les dije acá, ¿no? Maduración, sinaptogénesis, pudo de mielinización. Y eso hace que el bebé vaya desarrollando las habilidades básicas para interacción social, ¿no? Para poderse conectar con otros seres humanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues, entonces, cuando los primeros días, después del nacimiento, la mamá amamanta y le sonríe al bebé, ¿sí? Hay todas unas señales que llegan acá, ¿sí? Y esto va a activar genes. Hay unos cambios epigenéticos. Y esos cambios epigenéticos son los que mantienen el periodo de sensibilidad, el periodo crítico en estas neuronas para poder desarrollar tanto la plasticidad asociada con el reconocimiento de rostros como la habilidad de reconocer rostros. ¿Sí? ¿Qué pasaría si por alguna razón el niño no ve, ¿sí? O es dejado en una cuna sin interacciones sociales, estas neuronas de esta parte no van a recibir esas señales. Por lo tanto, no van a ocurrir estos cambios epigenéticos, no van a ocurrir la mielinización, poda, sinaptogénesis y demás para generar los circuitos que permitan reconocer rostros. Por lo tanto, esas neuronas se mueren o se dedican a otras cosas y este niño no va a ser capaz más adelante de reconocer un rostro. ¿Sí? Es una relación social. Bien, pues, entonces, muchas veces esto, que ocurran estos cambios plásticos es el prerequisito para otros cambios de plasticidad expectante a la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, gracias a que se desarrolla estabilidad, este circuito, el niño más adelante es capaz de ver el rostro, ¿sí? y, por ejemplo, sonreír, ¿sí? Y entonces, cuando sonríe, copia la sonrisa de su mamá y poco a poco se va emergiendo un circuito más global que le permite compartir experiencias de alegría y va surgiendo la emoción de la alegría, ¿sí? Por hace el noveno o décimo mes ya surge la emoción de la alegría. Entonces, el circuito necesario para sentir alegría dependía que el niño primero hubiera desarrollado el circuito para percibir rostros humanos. Bueno, esto genera una ventana de desarrollos, ¿sí? Una ventanita en la cual estas neuronitas, como en este caso, están esperando esa experiencia. Entonces, cuando la ventana se comienza a abrir, es decir, antes del nacimiento todavía no hay mucho, todavía no hay esas neuronas no están muy sensibles y pues, niños, todavía no se puede desarrollar la habilidad, ¿no? Pero alrededor del nacimiento ya estas neuronas están más sensibles y por allá hacia el sexto o séptimo mes estas neuronas bajan la sensibilidad. Quiere decir que si el niño al noveno o octavo mes comienza a ver rostros, ya va a tener una desventaja con todos los demás niños y es probable que no vaya a desarrollar muy bien las habilidades sociales. ¿Sí? Esto es algo parecido a lo que les estaba explicando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esta U invertida? Y van ocurriendo fases de plasticidad en diferentes lugares. Bueno, creo que ya en el caso anterior se los expliqué, ya es mucho más claro. Bien, muchos de estos trabajos provienen de las teorías de estos señores, de Hewitt and Weasel, ellos pues ganaron un premio Nobel por describir cómo responden la corteza visual a las señales visuales, a las señales visuales, ¿no? Entonces, ellos mapearon muy bien cómo las neuronas de la corteza visual están respondiendo al mundo visual, ¿no? En gatos, básicamente, es un trabajo con gatos. Pero dentro de todo eso que ellos hicieron, hicieron unos experimentos que para algunos son como crueles. Ellos tomaron unos gaticos recién nacidos y les cosieron los ojos. ¿Sí? Y después de coserle los ojos, uno a unos no les hacían nada y estos, pues, los dos lados de la corteza occipital, la derecha y la izquierda, respondían igual, ¿no? Pero los que les cortaron a los que les cosieron el ojo, ¿sí? Las neuronas que estaban asociadas, después cuando les abrieron los ojos, ¿no? Después, o sea, se los cosieron en los primeros meses después del nacimiento, después de unos meses se los abrieron, ¿sí? Y ya no era que el ojo estuviera ciego, era que la corteza cerebral que respondía a ese ojo ya no respondía y por lo tanto, sí, el ojo era como si estuviera ciego. ¿sí? Porque ya ese ojo no, así, no, así enviara señales las neuronas, ya no había neuronas que las recibieran. ¿sí? Dame un segundo. Bueno. gracias. Gracias. Bueno, casi de vuelta, qué pena con ustedes. Entonces, les estaba contando que esos, entonces, esto que demostraba que si durante los primeros meses a estos gatos no se les permitía ver por uno de los ojos las neuronas que se iban a desarrollar para procesar esas señales de ese ojo no se desarrollaban. ¿sí? En cambio, cuando eso mismo se hacía en la adultez no pasaba nada. Entonces, era el periodo sensible, el periodo crítico era en después del nacimiento, ¿sí? Y esto, entonces, dio lugar a esa teoría o a ese modelo de plasticidad a la espera de la experiencia, ¿sí? Estas neuronas esperaban esa experiencia que nunca se presentó. Esto también se replicó con macacos, con miquitos, ¿sí? Todos estos experimentos pues ya no se pueden hacer, o sea, es terrible porque se les generaban unas lesiones terribles a estos animales, ¿no? De las cuales nunca se podían recuperar. Y lo que miraban era esto, que cuando no había, o sea, en el ojo abierto había una gran cantidad de conexiones, ¿sí? Cambio en el ojo que era privado, las neuronas que querían responder a ellos no hacían esas conexiones. Bien. Hasta ahí está claro a qué se hace referencia con la plasticidad a la espera de la experiencia y su relación con los momentos críticos o sensibles del desarrollo. o sea, por eso y por qué de ahí se desprenden las teorías, gran parte de los estadios del desarrollo de diferentes teorías del desarrollo. Sí, profe, me parece que queda claro que pues el ejemplo de los ojos del mono pues es muy gráfico, muy viciente sobre las conexiones y la forma en la que se pueden alterar. En cuanto al tema del desarrollo humano como tal, entonces podríamos decir que depende es como del contacto social porque se hablaba de las experiencias de los niños que no estaban como contextualizados con el lenguaje, que no estaban inmersos en el lenguaje desde temprana edad y eso les atrofiaba completamente su sistema de generación de signos lingüísticos dentro de su cerebro, ese tipo de conexiones. Sí, pero entonces no, en humanos también ocurre con lo sensorial, entonces la privación, pero son momentos críticos diferentes, momentos sensibles diferentes. El primer momento sensible es para los sensuoromotor y es los primeros meses. Entonces lo mismo, si un bebé durante los primeros seis meses tú no le permites ver por uno de los ojos, le va a pasar lo mismo que a esto y era lo que pasaba con, no sé si escuchaban el caso de los niños con el ojo perezoso y entonces les tenían que colocar un parche en el otro ojo para forzar que ese ojo viera y generara las conexiones o si no iba a desarrollar un trastorno, eso era típico de los años ochentas y de para atrás que se llamaba ambliopía y había personas que veían como doble porque tenían una catarata, tenían alguna antelita, alguna cosa en uno de los ojos que no les permitía ver bien y entonces eso no generaba conexiones, más adelante cuando los operaban ya no podían ver unir las dos imágenes de los dos lados y quedaban viendo muy extraño. Profe. Entonces, eso también ocurre con los seres humanos, ocurre en el sistema, cualquiera de los sistemas sensoriales, ocurre con la visión, ocurre con el tacto, ocurre con el oído y además de lo sensorial con lo motor, poderse mover y además también ocurre con lo social, como las habilidades sociales y además de lo social con el lenguaje, también la privación entonces del lenguaje conlleva que no se puede adquirir adecuadamente el lenguaje. Entonces, en las diferentes habilidades, sus sustratos, sus ladrillos, sus fundamentos, atraviesan por los periodos de sensibilidad que se adquieren a través de esta plasticidad a la espera de la experiencia. Dime. ¿Quién iba a hablar? Yo, profe, perdón. No, que te iba a comentar cuando tú hablas, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, que te iba a comentar cuando tú hablabas de lo de la cuestión del ojo perezoso, que incluso también el ojo perezoso lo vuelve la, ahorita lo que le están poniendo a las gafas que es el lente transition que vuelve el ojo perezoso porque ya uno no, o sea, ¿cómo lo digo? O sea, no puede ver, no puede ver, no, no fuerza la vista, no la forcejea para ver la luz o para ver cosas con, que le impacten al ojo y lo que hace ese lente es que le quita como ese, esa, esa capacidad al ojo. No sé tanto cómo funciona eso, sí lo he escuchado, que los músculos oculares dejan, o sea, como todo músculo, ¿no? Los ojos tienen unos músculos que nos permiten ver y si tú no entrenas esos músculos, pues se debilitan y pues comenzamos a ver mal. Pero es otra cosa, no nos confundamos, no mezclemos, porque lo del ojo, lo que tú estás hablando del lente transition es en un adulto, ¿sí? Y en un adulto ya no hay plasticidad a la espera de la experiencia, eso solamente ocurre en los primeros meses después del nacimiento, ¿sí? O sea, yo estoy acá hablando de los cambios en el cerebro que están asociados a una experiencia que se esperaba y no se presentó, ¿sí? Lo que podría pasar con el lente transition es la siguiente plasticidad, es la plasticidad dependiente a la experiencia, entonces tú, como estás usando unas gafas que se oscurecen inmediatamente en la luz, comienzas a acostumbrar no solamente tu ojo, sino tu cerebro a ambientes con poco brillo y después vas a tener problemas para ver en ambientes con mucho brillo. ¿sí? Entonces, eso puede ser, pero entonces no sería el, o sea, lo del lente transition no sería plasticidad a la espera de la experiencia, sino dependiente a la experiencia, porque serían cambios en el cerebro ocasionados por experiencias que tú tuviste, que no las tienen los demás seres humanos, o sea, que no todos nacen con lentes transition, ¿sí? Sino que las tienes tú y ya en tu vida adulta, ¿sí? Entonces, es la plasticidad a la espera de la experiencia, es para todos los seres humanos y es muy temprana y está asociada con los periodos o estadios del desarrollo, mientras que la plasticidad dependiente de la experiencia está relacionada con las variaciones en nuestra vida que conllevan a cambios en nuestro cerebro, ¿sí? Profe, una pregunta, lo del ojo perezoso puede también durar en más años después del nacimiento, pues en los primeros meses debía durar años. ¿Cómo así? No te entiendo la pregunta. Es que, por ejemplo, yo tuve lo del ojo perezoso, pero fue ya como de 6, 7 años que lo tuve, entonces, tenía como esa duda. Pero, no, tal vez el ejemplo que di del ojo perezoso no fue el mejor ejemplo porque se me están confundiendo. Lo que estoy hablando es, a lo que salían referencia todos estos estudios y los niños que sucedían antes eran niños que no recibían ningún tipo de señal, ¿sí? O sea, que quedaban ciegos por un ojo y por lo tanto esas neuronas dejaban de recibir y de desarrollarse. ¿Vale? Ah, vale, pero. ¿Qué pudo pasar contigo? Pero no lo sé. Es que no lo sé porque ya, o sea, el ojo perezoso no es un concepto técnico, ¿sí? No sé, tal vez, por alguna razón puede ser motora, ¿sí? Es probable que sea motora en el movimiento, en lo que, en los movimientos de los músculos oculares o no sé si te hicieron alguna cirugía. Sí, pero fue una cirugía de un quiste en un ojo. Ah, era un quiste. Entonces, el quiste no te permitía ver, pero no te bloqueaba completamente la visión, ¿sí? No, eso me lo operaron de muy pequeña. Ah, ahí está. Y fue más que todo en el párpado. Entonces, eso dificultaba que vieras. Y entonces, como no te trataron con, o sea, no te hicieron un tratamiento adecuado para forzar ese ojo a restablecerse, tú creciste con esa deficiencia seguramente. Entonces, después se dieron cuenta de que tú no estabas viendo muy bien por el ojo y estabas forzando toda la visión por el otro. ¿Sí? Ah, vale. Y con seguridad después se taparon un ojo para que ese ojo viera. Entonces, sí tiene que ver algo con esto. ¿Sí? Ah, vale, profe. Lo más probable es que si hacemos una evaluación de ortóptica, creo que se llama eso, tú no puntúes tan bien. O sea, si los pongo acá, por ejemplo, tal vez a ti no te resulta tan bien verla. ¿Cómo te va viendo películas 3D? Esas con gafas. Pues no me puedo quitar las gafas como tal. Las otras gafas con las que veo no me las puedo quitar porque no vería nada. Pues vería todo borroso. Pero, ¿sí ves bien las animaciones en tres dimensiones? ¿O te cuesta ver en algunas partes que todo el mundo me cuesta ver en algunas partes? Las veo borrosas. Exactamente, porque tal vez la comunicación entre tus dos ojos sí quedó con una falla. Si te ponen a hacer, por ejemplo, no sé si de pronto te estrellas mucho contra las puntas de los andenes, ¿sí? O te entiendas que tú, ¡ay, qué torpe soy! Sí, todo el tiempo. Exactamente. Y es porque quedó, esa visión binocular no se desarrolló adecuadamente porque uno de los ojos no estaba funcionando adecuadamente y por más que más adelante lo forzaron, no es suficiente porque ya el periodo crítico se había pasado. Entonces, sí, eso te va a durar para toda la vida. Es una característica tuya. Ah, vale, profe. Muchas gracias. Sí tenía que ver con esto. Bueno, pero entonces era que fuiste privada, uno de tus ojos fue privado en ninguna medida o limitado en su visión y los médicos no se dieron cuenta tempranamente para forzar ese ojo más adelante después de la cirugía para ver. dejaron pasar mucho tiempo y eso te va a crear a ti unas diferencias en tu sistema visual a la de los demás. Vale, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Te saltas mucho de renglón? ¿Estás leyendo y se te pierde la línea? Sí, profe. Me pasa mucho. Ahí tiene, ahí está. Resultó leyendo por ahí tres renglones más abajo o más arriba. Puede tener que ver con eso. Ah, vale, profe. Calcular distancias también se te debe dificultar un poquito, ¿no? Entonces, juegos de pintería, juegos de encestar, sí, jugar rana, tejo, bolirrana. Sí, profe. Sí, bueno, ya saben, invítenle a jugar bolirrana para que pague las cervezas. Bien, entonces, la plasticidad dependiente de la experiencia tiene que ver con esa plasticidad que ocurre como producto, o sea, todos los cambios cerebrales que ocurren como producto de lo que vivimos. Entonces, básicamente, es todo el aprendizaje, ¿no? Todo el aprendizaje es plasticidad dependiente a la experiencia, ¿sí? Los traumas también serían como plasticidad dependiente de la experiencia, ¿sí? Que es la típica plasticidad de la que se habla. Tienen que ver también con cambios de maduración, sinaptogénesis, espoda, milenización y hacen que los cerebros se vayan diferenciando, ¿no? O sea, la anterior plasticidad hace que los cerebros sean parecidos unos a los otros, ¿no? Esta nos hace que los cerebros se diferencien y esto hace que el desarrollo no sea homogéneo, ¿sí? Esto va en contra casi que las teorías típicas de estadios del desarrollo, ¿sí? Por eso es que nosotros ya nos aplican las teorías después del primer, del primer segundo año ya nos aplican las teorías piayetianas porque todos los periodos cambian en función de las experiencias que tienen los niños, ya no son universales. ¿sí? Bien. Y lo que, bueno, y no está relacionado con la plasticidad, con los periodos críticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto de la plasticidad? Básicamente, tenemos como unas condiciones iniciales en las que hay unos circuitos, ¿sí? Y están funcionando. Luego hay una genes, bueno, experiencias, ¿sí? Se activan genes que abren la sensibilidad de ciertas zonas cerebrales y esas coinciden con experiencias prototípicas para la especie que hacen que se desarrollen ciertos circuitos cerebrales. Esto sería lo de plasticidad expectante a la experiencia, ¿sí? Y más adelante, el aprendizaje permite ir remodelando, ir como refinando todos esos circuitos para desarrollar ya formas específicas o formas particulares o individuales de funcionamiento, ¿vale? Todo esto está relacionado, pues, con el desarrollo de las diferentes habilidades y con los diferentes procesos de mielinización, de migración, de senatogénesis en diferentes áreas cerebrales que permite la emergencia de lo que somos, pensamos, sentimos, etcétera, ¿no? Bueno, los mecanismos, pues, tienen que ver con la activación, desactivación de genes, está relacionado con la formación de sinapsis. Hay dos, básicamente, durante el aprendizaje, hay dos tipos de sinapsis que se forman, unas en las que aumenta la excitación que se conoce como potenciación a largo plazo y una donde aumenta la inhibición que se conoce como depresión a largo plazo, ¿sí? Entonces, es la forma como las neuronitas se vuelven más parceras, ¿no? Más amigas, fortaleciendo circuitos para mantener los aprendizajes más importantes. Bien, y gracias a esos circuitos fuertes es que podemos mantener memorias o aprendizajes a largo plazo, de los dos tipos. Acá es como va sucediendo y la depresión lo mismo. Entonces, vamos a dejar hasta acá.